¡Juguemos en la selva! ¿Sabes de qué animal son estas huellas? ¿Serán del pájaro Ono? ¿Del jabalí Pumba? ¿O del oso hormiguero Tulu? ¡Sí! ¡Son del jabalí Pumba! ¡Mira bien! ¿Quién se esconde ahí? ¿Es el hipopótamo Pesti? ¿Es la iguana Camo? ¿O es el mono Toto? ¡Sí! ¡Es el mono Toto! ¿Escuchas eso? ¿Sabes qué animal hace ese sonido? ¿Será el mono Rey Louie? ¿Será la suricata Timón? ¿O será el pájaro Sasú? ¡Sí! ¡Es el mono Rey Louie! ¡Qué divertido fue jugar en la selva con Disney Junior! ¡Ehi! ¡Suscríbete! ¡NoIES! ¡Suscríbete!